Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato... ¡Ay va que susto me has dado! Y estamos aquí en... ¿Qué podría salir mal? Una serie con BrianGt y Spedko, que le llamaremos Alex porque ese nombre tiene muchas consonantes seguidas. Así que, pues saluda que en el anterior episodio no estuvo, porque... Es un vago de mierda, se durmió porque se cree guay. Exacto. Bueno, pues en este episodio hemos visto allí que aquella zona de allí, aquella montaña, puede estar bien para hacernos una mansión ceja. Así que vamos para allá. Yo sigo con mi efusividad de ser vegano y nada. A ver si no nos enfrentamos contra muchos osos. ¿Te has dado cuenta que ser vegano casi le pones a la vida un montón? Ya tío, pero... Hubo una noticia que me hizo bastante gracia que era... Mujer vegana, escala el Everest para demostrar que los veganos también son fuertes y mueren el intento. La noticia es real, ¿eh? Tal cual. Tío, yo con lo bien que me oriento ya sé, pero tío. Pero, ¿dónde se ha ido este hombre? ¿Dónde se ha ido para allá? ¿Al portomato? ¿Alguna vez has ido con una mujer de compras? Pues esto es igual, desaparece. No, por suerte el tepero tenemos permitido, pero... Intentemos no abusar mucho de él. Que conste que la broma es al calmo y no se machista. ¿Qué? Que conste que la broma es al calmo y no se machista. Ah, no sé, el que tiene no vienes tú, a mí no me importa. Oh, oh. Hay un oso. Son simpáticos los osos, ¿eh? Gracias, Brian. Dale una galletita, verás. La galleta que te devuelve. Pues no tener picos es una mierda, ¿eh? Gracias, hombre. De nada. Puedes coger ese trozo de tierra y... Sí, y... Por favor. Parece que Alex se hace una serie solo, tío. Sí, tío, míralo. Ahí en los árboles, ¿sabes? No lo veo. Ah, vale. Allí. Allí. Pero no es en la arena, tío, que la necesitamos. Bueno, ya está, que estamos aquí arriba. Aquí va a nevar, ¿eh? Perfecto, tío. Qué asco, se nos vayan a la casa de nieve. Yo tengo una casa de nieve. Tú... Alex, ahí tienes un tío con camping. Bueno, ¿hacemos caseja o qué? Yo la robo. ¿Aquí arriba? Ah, es que me gusta encontrar un pueblo, tío. Pero un pueblo... Puede haber o puede no haber. Y si no hay, pues ya sabes. A ver, lo del pueblo... Como podemos hacer los teletransporters... Y no son muy caros. Bueno, un bloque de esmeralda, a lo mejor. Bueno, hay uno de oro. O sea, bueno, no. Es con esmeralda. Bueno, a ver, que... Que no pasa nada. Que podemos buscar un pueblo en otro momento. Que tampoco... Pero que yo haría una casa aquí o algo. Yo si no decía esta montaña. Necesitamos... ¿Qué? Yo no decía esta montaña. Yo decía... ¿Cuál era? No puedo, güey. Aquella es una mierda. Creo que era esta. Esta que está aquí delante. Pero vamos a tener que vivir los tres juntos. Hombre, no, si te parece. Es necesario. Sí. Hay habitaciones diferentes, si te parece, tío. Vale, vamos. Esto suena mal y caliente. Pero sí, no vamos a ir cada uno para un lado. Yo creo que ya lo dije. Yo no quiero que en esta serie haya cosas homoeróticas. Pero a lo mejor... Con las camas, tío. Espera, vamos a hacer un... Ah, y ahora que hay unas circulitos... Espera, vamos a poner el campfire. Hay que meterle aquí... Uy. ¿Y los palitos con dónde entran? Pero aquí hay que meter palitos, ¿no? Hay que poner palitos. Ya. Pero así no. A ver, no te voy a mentir. Yo el camping no sé cómo va. Cosa más cutre, tío. Ah, bueno. Esto hay que meterle carbón. Para que vaya cargando. Pero claro, si tenemos carbón. Pues nada. Toma, Brian. Tu saco. Gracias. Ahí va. Vamos bien, tío. Vale. Ya está. Tenemos los pies juntitos. Tienes los pies. Tienes los pies. Vamos a dejarlas aquí. Tienes los pies muy fríos. Porque si morimos, respondemos aquí. Oh, shit. Vale. Muy tarde. 10 de 10. No pasa nada. Pero si es que es da camping. Esto es para llevárselo fuera. Vale, va. ¿Qué? ¿A dónde vamos? Tío, ¿no tendréis uno de madera por ahí suelto? Sí. Tengo 32 de madera. Este hombre ya se ha ido a... a sus cosas. Oh, tío. Va a hacer un cofre. Para dejar cosas inútiles. Que me ocupan espacio. ¿Pero cada uno su propio cofre o cómo va esto? No sé. Depende de lo rata que sea ahí. Estoy en un server de WoW que no robamos nada. Somos todos amigos. Verás que un monito va a quedar en la casa. Tenemos mineral de cobre y copper ore. ¿Cuál es la diferencia? Ninguno. Ninguna. Los dos van de lo mismo. Pues qué bien. Hazme un pico. Ya que estás ahí. Ah, claro, hombre. Pero ¿por qué pones esto encima de la mesa de caspeo? Pero como eres tan cutre. O sea, quedaba bien en mi mente. Aquí no le gusta, tío. A mí. A ver... Bueno, ¿vamos a la mina o qué? Sí. Sí. Bueno, no. Yo quiero ir a investigar más por ahí, tío. Pero... Mejor si pillamos primero hierro y nos hacemos la mochila. Al menos una. Y luego ya investigamos. Eh... ¿Qué es lo que tenemos? ¿Más si es una pala? Que vamos a tener hierro. Bueno, sí. Tenemos el hierro ahí en el... Es que antes he visto por ahí hierro solto. El iron gravel. Lo voy a quemar un poco. El iron gravel, si lo quemas en el horno sale... Pero no da lingote, ¿no? ¿Qué da? Sí. Da lingote. Pero lo suyo es hacerlo con el tinker. Dame un libro del tinker. Es que tienes dos, tío. Toma. Pero para el tinker es que aún nos quedan muchas cosas. Tú necesitamos... El... Necesitamos hacer la fundidora y tal. Y es que hay que hacer la fundidora. Yo quiero hacer la fundidora. No nos da falta arcilla. Ah, y los oreberries se ponían en la oscuridad, ¿verdad? O sea, los oreberries necesitaban oscuridad para funcionar. Si me ignoras... Si me ignoras un poco más... Creo. Ah, estabas hablando conmigo. No. No me das vuelta, tío. Cada vez que digas algo ahí te cuchillazas en la cara. Me mata. No teníamos... Aquí. Rosas. Ah, ah, ah. ¿Pero qué haces? Oh, shit. ¿Qué es eso? No lo sé. Pero hace daño. Ah, ah, ah. Y mete slowness. ¿Pero por qué haces eso? Estás como... Si que cuesta quitarlos, ¿no? Tengo la... Tengo la navaja. Tengo la... Me he hecho la navaja. Soy el mejor. Ya te ha pasado el juego. Ya está. A ver cómo se hacía esta basura. Esto es para los mobs, tío. Si vienen aquí a Marlestar. ¿Tenéis comida? Sí, bueno. Deja, anda. Ya lo hago yo, tío. Tengo el back. Tú mataría vacas. Ey, tengo el backpack. Bien. Que tengo el backpack. Que me lo he hecho. No se me ve ni nada. No. No. Pues tengo el... Pues tengo el backpack ahí puesto. Tendrás tinte. Ya puedo guardar la mierda. Ya me seguís rojos. Solo me quedan dos de tinte, lo siento. Yo estoy yendo a por más. Mira que hay carbón, tío. La voz de la censura está ahí. Lo pondría en el suelo pero se borra el nombre. ¿Cómo se hacía el pastel de calabaza? Calabaza, leche... No puedes comer de eso. Que me dejes. Puedo comer lo que me dé la gana. Es que lleva huevo. Pero, pero, pero a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, quizás no puedo comer de eso. Tú, patata, zanahoria y como mucho, como mucho, lechuga y tomate. Ahí va. Porque pones pinchos por aquí, pero que pretendes. Que venga un monstruo y se muera, tío. Uy, sí. Sí, sí, pues me serían los dos. Diles para la venta. Bueno, ¿qué es? ¿Vamos de aventura o qué? ¿Vamos de aventura o qué? Yo repito que habría que picar algo. Habría que buscar hierro o algo así. ¿Hierro tenemos? Más. ¿Has usado toda la marihuana? Bueno, toda la mierda esa para... Es para mi backpack. Si queréis, si tenéis mierda para mí. No, toda no. Queda un poquito. Ah, vale. Es que hay que plantarla. He usado ocho. Uy, también tenemos que plantar cosas. Yo necesito cultivos ya. Me estoy muriendo de hambre. ¿Plantar? ¿Te la has comido todo? No, a ver. No, me queda una lechuga. Me queda por ahí... Pero plantar aquí. O sea, nos vamos a quedar aquí. Yo te puedo llevar más lechugas. A ver, vamos a hacer una base aquí al menos provisional. Por muy poco que te guste, Brian. Vamos a ir. Vamos a hacer aquí una base o algo, pues si no... A ver. ¿Tenemos...? ¿Alguien tiene uno de hierro? ¿Solo uno? Sí. Pues... Yo es que lo necesito. ¿Y tú dónde estás? ¿Para qué? ¿Yo? Es que es para... Yo lo quiero para hacer un cubo. Y traer agua. Lo quiero para hacerme el cuchillo ese. Espera, toma el mío. Nada. Te cambio mi cuchillo por un... Por uno de hierro. Sí, ya lo haremos. El cuchillo tampoco es tan útil, eh. Pues, eh. Eso es no tener que llevar una mesa creación encima. Me va a matar si me bajo aquí. Pero mira que arte, por favor. Yo me voy a ir a una casa de esto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Una casa de qué? ¿Eh? Madre mía, tío. Tengo la armadura ya medio destrozada y me la hice hace nada. Mira, tío. Me siento quemado. Es que esta armadura es la peor. O sea... Solo hay una peor que es la de tierra. Creo que la vi en un mod. O si no, la caca... La caca mod. Creo que la caca mod no... La armadura del caca mod no... No protegía nada. Literalmente cero. Madre mía, la montaña está... Si nos quedamos aquí va a haber que hacer una entrada o algo guay. Porque esto es infumable cada vez que subimos. Porque se quede uno arriba y hacemos TP. Si no, siempre debe haber uno en la montaña. Tío, ¿para qué sirve la marea de cocho? Como tal, para nada. Es para conseguir caucho. Sí. Ay, ¿qué me has tirado? Ah, si lo quemas te hace un troco de jungla. ¿Por qué estáis haciendo un totem o algo parecido? Aquí, esto de aquí. ¿No tenemos tierra? No jorobes. Enseguida tenemos tierra. No, no, la debemos haber tirado. Pues anda que será que hay pocas, ¿sabes? Vale. Vale. La gente que está viendo mi vídeo me está viendo con dos muslitos y medio corazón. Pajara por agua. Vale. Te iba a tirar una cosa a la cabeza a lo mejor, ¿no? No, no. Mira, que hay lava para la furnaces. Lava también necesitamos bastante. El problema de la lava es que no es como el agua, no se puede hacer infinita ni tal. Bueno, en el Nether se es infinita, así que... Pues nada, ya haré un pal nether. Vamos con un pal nether. Ahí va. ¿Y voló? Me hizo volar. ¿Dónde he caído? Creo que ha sido la peor idea que hemos podido hacer. Oh, shit. Espera. Este sí que está aquí, ¿no? Ah, vale, sí. No, espera. ¿Estas son mis cosas? No. Vale. Pero tú sí que estás cerca. Están... No sé dónde están. No sé dónde me he caído. Eh, aquí. Al lado del agua me he caído, eh. Ah, y tendría que sonar la canción de... Tan, tan... Esa, tío. Estas quedan ya puntitos. No, pero... Pero que no... Que no... ¿Dónde están mis cosas? No las veo. Hay unas cuantas, pero muy poquitas. Madre mía. El chico ese le saco todo el logro. Ah, luego... Mira, a ver si hay algún logro nuevo, tal. Sí, sí que hay. Es que... Me he caído... Ah, mira, aquí está. Jopén, pues sí que han volado lejos. Está súper desperdigado. Que no me tiréis boomerang. Ah, me lo quedo. Nooo. Está accedado sin boomerang. Toma algo, bro. Que pasa, son gratis. Cuesta madera. Se ha quitado un trozo de armadura y se lo hace. Me molaría que fuera reutilizable la armadura. La tiras al fuego para... Para calentarte. ¿Cuánto boomerang me vas a dar, Brian? Nooo. Se puede hacer... Se puede hacerle hueco en el inventario. No, no. No. Está difícil subir, eh. Cuando me ha caído las botas del... del Tinkers, sí que no me va a costar. Con doble salto y todo eso. Ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Joder. Joder. No, ¿verdad? ¿Cómo va esto, tío? Pues se ha chupado los 19 de carbón. Pues se ha cogido tú. ¿El qué? Pero esto tenía palitos. Yo estoy seguro que esto tenía palitos. Bueno. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Ay, a ver. Y no rompáis las camas. Ostras, ¿a qué hora hemos empezado a grabar? Ah, menos cuarto. Vale. No, creo que no. Por ahí, más o menos. ¿Quieres quitar los pinchos esos? Que no. Que me estás poniendo muy nervioso. ¿Qué? Porque son pinchos y me estoy pinchando cada vez que paso. Son pinchos y te estás pinchando cada vez que te pinchas, ¿no? Buenísima esa frase. He dicho cada vez que paso, Tolai. Tontito. Buena puntería, ¿eh? Toda nuca. Se requiere más fuerza. El cuchillazo requiere más fuerza. Ahí se me ha agudeado, tío. Hasta luego. Hola. Nos hace falta tierra, ¿eh? Seriamente. Gracias. Dámelo, porfa. Claro, hombre. Toma. Vaya basura. Toma, tío. ¿Tienes una pala por ahí? No, eso no, eso no. Eso es mío. Una pala por ahí. La pala la tiene Ale. Eh... ya no. Ahí. Habrá que hacer otra. Toma tierra. Uy, eso es tierra. Oye, yo me voy a investigar, ¿no? Dividí, oye. Voy a hacer el huerto. Va, pues yo voy a hacer la casa. Ah. Sí, pues eso. Haz casa. Sirve de algo, chacha. ¿Sabes que el agua infinita se te ha congelado? ¿Qué hablas? Pues cuando eso pase, romper. Tengo que ponerle lava al lado. O sea, o lava no... O le puedes poner una antorcha que ya acabas antes, pero bueno. Eh, Minecraft técnico. Yo no soy un viciado como tú. En serio, que sea en la madera esta, tío. ¿Cuál? Es la de Avedul. A ver, pero está Avedul, tío. Mira, tenemos que hacer un puente que lleve de esta... de esta colina a aquella. Ahí ya está bien. Yo tengo cosas... Yo tengo cosas más importantes que hacer como la alimentación. Como toquéis mis verduras... Mis verduras no se tocan, eh. No, no, aquí es todo el de todo. No, no, pero esta carne es vuestra. El mod del canibalismo lo quitaste, ¿verdad? Sí, no estaba para esta versión. Si no... Yo lo siento mucho, te aprecio de verdad, pero tío, si tengo hambre voy a morir. Me refiero que te mueras, tío. Tío... Era muy hardcore, tío, el canibalismo, ese. Ya, a ver... Vimos poco del mod, pero... Tenía pinta de... No, si lo único que tenías era tu carne, que si te molías quedaban tu carne, que la podías comer, y la de los demás. Pues tu propia carne, eso es muy raro, ¿no? No, antropofobia, que no se llama. Eh... no... no sé cómo se llama. Técnicamente, no te da... no te aporta... no puedes llevarlo porque no te aporta nada. O sea, puedes comerte tu carne, pero no te aporta nada, porque lo que te comes lo estás perdiendo. O sea, que no sirve de nada comer tu propia carne. Te quita el hambre, eso sí. Si... En una situación de apuro te puedes comer, pero creo que no te aportaba nada en ese plan. Tío, hace para que diga que me da mucho asco la madera de abedul, para que me encuentre un bosque de madera de abedul. Ay, ¿para qué hablas? Dame un mechero, tío. Tío, no quemes el bosque. La naturaleza, tío. Cago aquí... unas fallas bien bonitas. Como el vídeo de la falla. Hay aquí un... De momento he hecho unos cultivos así un poco de palo. Me da pan por una esmeralda, ¿sabes? Me siento timado, tío. Yo tengo... Vale. Arcilla. ¿Estás arriba, Alex? No. Mierda. Manís pelados. Un maní es un cacahuete, ¿verdad? Sí. Y tú, Ángel, estás muy cerca de casa. Sí, arriba. Ostras, pero mal, tío. Es que una vez me transporta más lejos. Ah, no. ¿No me puedo comer los maníes? Tío, no puedo comer maní. No, dije... Tienes que hacer maíz. ¿Tengo que hacer qué? Maíz. Maíz. ¿Cómo hago eso? No, pues no. No sé qué hacer con los... ...esos. Hay cultivos feos que estoy haciendo. Pero bueno. Nada, no creo que zamba tanto. No, sí. Son súper provisionales. Ya cuando tengamos casa y todo, ya haré algo guay. De momento. En tiempo de guerra todo agujero es trinchera. Aunque esa frase se usa para otra cosa. ¿Qué tienes para jugar a los bolos? ¿Qué? Para jugar a los bolos se usa esa frase. No, no, no exactamente. ¿Qué estás haciendo? Construir. ¿Construir qué? Una casa. ¿Qué? ¿Pero qué haces? Madre mía. ¿Qué maricona estás haciendo? Esto es una... ¡Hala! ¡Has dicho una palabrota! ¡Mierda! ¡Has dicho una palabrota! Me has obligado tú. Vale. Dos minutitos. Y mientras... Y mientras tengas... ¡Madre mía! ¡Pero qué asco tú! Va. Son y seis. Hasta y nueve no te lo puedes quitar. Madre mía. Bueno, ahora no puedo hacer nada. En total. A ver, pues mira por los agujeritos. No se ve tan mal, eh. Antes se veía mucho peor. ¿Pero qué estás haciendo? ¿La casa? ¿Por qué le haces suelo de madera? Porque no hay para más. ¿No ves que somos pobres? ¿Eso día se cambiará? Pues te prostituyes. Puedo decir tacos mientras llevo esto, ¿verdad? Bueno, si quieres comerte cada dos minutos. No, 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 no. Mientras llevo esto estoy exento de... O sea, puedo decir los tacos que quiera mientras lleve esto. Pues vale. Uy, pero no se va bien para desahogarse. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me vas a hacer la espalda! ¡Hijo de puta! 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 ¡Hijo de... Así tonto en tres minutos! A ver... Te voy a ayudar quitando nieve. ¡Nieeeve! Curvas imposiii... ¿Conocíes esa canción? No. ¿Cómo que no? Es muy buena. Se da un anuncio. Este se... Vale, las bolas de nieve no hacen nada, ¿no? Antes sí. Sí, antes hacían un poquito de daño y tal. Ahora ya es que ya lo quitaron. No sé por qué. Pero bueno, luego en la vida real. ¡Hasta luego! Ah, pensaba que era más profundo aquello. ¡No! ¡No! ¡Que yo... ¡Que yo iba sin vida! ¡Que yo iba sin vida! Bueno, ya tienes vida. ¡Que yo iba sin vida, tú! ¡Ay Dios! Te has dejado la armadura aquí. Ponte la calabaza. Prima. No, no. Ya se me acabó el tiempo. ¿Ya han pasado? No sé. ¿Qué hora es? Sí, ya han pasado. Pues ya está. Ahora... Hay que hablar otra vez, ¿no? Hay que hablar un poco otra vez, recatadito. Madre mía. Haz la casa, por favor. Haz la casa amplia, ¿eh, Brian? Tenemos toda esta montaña y mucho más. Hazla amplia. Tranquilo. ¿Cuándo estoy en una casa amplia? Porque te estoy viendo las intenciones y estoy viendo que voy a tener una claustrofobia increíble. ¿Qué no? Aquí dentro. Tú confía en mí. ¿Desde cuándo se ha salido bien? Siempre. Tío, me gustaría una... Por favor, hazla amplia. No te pido más. Bueno, dejamos aquí la voz de la censura. Aquí dentro. Para quien la quiera... ¿Tenemos plomo? Pero si no tenemos nada. Mire, pero si somos pobres. Si tenemos que ir a la mina o algo, pero no queréis. Sí, ¿ves tú? Yo estoy aquí haciendo la casa, tío. Pero que, tío, que no voy a ir yo solo. ¿Por qué? Que es un episodio muy mierda. A la gente no le gusta que yo mine. Que el de la cámara mine. En el siguiente episodio, tú te quedas haciendo la casa y yo puedo ir a pinar. Eso todavía está bien. Te has quedado mi navaja, ¿verdad? ¿Qué? Te has quedado mi navaja. ¿Qué? Te has quedado mi navaja. Me lo has dicho. Toma, haz una navaja. Tenemos cinte. Bueno, ahí estoy viendo. Voy a coger. Hacemos plantación. Ah, ¿estás plantando árboles? Sí, de roble. Muy bien ahí. Va a hacer la casa de roble, pero bueno. Pero, ¿el roble no era el que no te gustaba? No, el que no me... Perdón. Me te mueres. El que no me gustaba era el abedul. Ah. Le estoy haciendo la casa de abedul. ¿Le estás haciendo la casa de...? Abedul. Pero no haces el que no te gustaba. No me gusta. ¿Y por qué le haces de...? Para que cuando tengamos suficiente roble, le pegaré el fuego y así lo disfrutaré. ¿Qué te parece? Eso... Eso... Eso no... Eso no... Eso no entraba en nuestros planes, eh. ¡Sorpresa! Yo... Yo eso lo dudo mucho, eh, Brian. Bueno, yo le veo fuego. Si os quemáis... ¡Que no le prendas fuego a la casa! Y la más más amplia. ¿Por qué pones una pared aquí si tienes todo esto? ¿Por qué le pones suelo? Ay, Dios. ¿Pero por qué te hemos dejado a ti construir esto? Escucha. Si quitas este... Si quitas todo este nivel. Si bajas esto a un nivel. Puedes usar todo esto. Incluso hacerlo cuadrado. ¿Puedejame a mí? Brian, que la vas a liar un montón, tío. Que no... Tú confías en mí. Que no puedo confiar en ti. Dime tú cuando la he liado. No me... No me sale. Pues no sé. En la anterior serie, tú. No hice nada. Porque tenemos Groot y en la descripción del objeto pone, I am Groot. No sé. Este se va a pasar el juego solo, eh. Sí. Este, ala, cuando nos descuidemos, este se lo ha pasado. Pues espérate que se monte la forma del solo. Tiene team, madre mía. La serie va a ser nosotros dos grabando, mirando de un lado para otro y este haciendo... Ya te lo dije, que este nuevo fichaje fue el chico que hemos despedido, que estaba antes, era bueno. Ya ves. Fuera minero, adentro... adentro Alex. Sí, tío. Había que despedirlo, era un lastre para el equipo. Solo ven a los episodios y comentar a hijo de puta. No, 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 no puede comentar. No fastidies. Mierda, tío. ¡Qué asco! Pero mira a quién va a volver a ti. Ahí va, ay Dios. Ahí tienes, caballero. Ay Dios. Es un Boca, ¿sabes por qué? Porque hacéis un Dream Races... Es un Boca porque hacéis un Dream Races, tío. Qué raro, que no haya más. Te voy a quitar los pinchos de mierda ¿Qué? Te voy a quitar los pinchos de mierda ¿A ti se te la hace? No, 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 si es preciso, por eso, por eso Ahora ya Pues yo tengo que picar Eh, a que mola que no ponga piedra debajo de los sacos porque los tapan ¿Qué? Pero en casa tenemos que tener camas de verdad, no podemos tener sacos de dormir ¿Que somos indigentes? No, a los... Japón, a los futones esos, ¿no? Ostras, va... Sí, es buena idea, madre mía este nuevo fichaje Te lo dije, te lo dije Pero, no sé, si tuvieron paredes de papayel o algo así Bueno, en realidad es que así hecho de blanco queda bastante japonés Pero... Depende de como Brian haga esta basura Es que me lo veo, es que va a ser un cubículo Es que nos vas a hacer un cubículo Es que nos vas a hacer un cubículo Es que nos vas a hacer un cubículo Dime yo cuando he hecho una estructura Pero que estas haciendo, pero como metes escalera... ¡Ay dios! ¡Ay dios! Oye, pero si queda bien Una casa a doble altura ¡Ay dios! Pero es que a un blo... ¡Ay dios! Pa' hacer dos pisos te vas a herrer un botón Pa' meter los... pa' hacer dos pisos te vas a herrer un botón ¿Wikipower? Ya la X, eso va a ser WTF, pa' que sirve esto? Eso le gusta, ¿verdad a ella? Sí, ese es el mod Ah, este te dice como hacer las cosas Ese es el mod que llevo dos años espiando y me he sacado el grado Uff si Uff si, pues no es difícil esto de hacer Ay dios Me ha echado Me ha craseado ¿En serio? Sí, porque le he dado a mirar un... Le he dado para mirar un objeto Es que raro, a mi no me ha echado eh, lo acabo de hacer Bueno, pues entra, ¿no? Sí, sí, estoy en ello O lo dejaba por aquí ¿No? Eh, sí, sí, lo vamos a dejar aquí Eh, de hecho ya, lo dejamos ya Hala Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós